Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, pero tengo un switch. El tema de Miguel Ángel del Río Malo, sí, sí, no del Río Malo, sino Miguel Ángel del Río Malo, sí, el otro apellido. El tema es que el abogado, este abogado ilustre, uno de los mejores abogados que hay aquí, y legislando, entrando al tema del litigio y de la denuncia, este señor viene pintando hace rato, según mucha gente en redes sociales, según muchos petristas, bodegueros, niteros y demás, e influencers y youtubers como yo, que lo vemos como un funcionario más del gobierno Petro, dado todo el esfuerzo que ha hecho, que hizo para estar dentro del pacto histórico, casi encabeza la lista por la Cámara del Departamento del Atlántico, que le fue ganada por Améa Skaf, que a la postre entró también a la Cámara de Representantes y se posesionó este 20 de julio. Miguel Ángel del Río ha hecho una excelente labor dentro del pacto histórico, y sabemos de su honorabilidad y también su compromiso con la corrupción, lo ha demostrado nada más y nada menos que persiguiendo a Álvaro Uribe en este proceso de fraude procesal y también de soborno a testigos, donde él es el principal protagonista, porque es el abogado que está atizando el fuego allí, defendiendo los intereses de Iván Cepeda. Este señor Omigranes del Río Malo, después que se ha discutido el tema de Iván Velásquez como nuevo ministro de la defensa, ahora la gente ya sabe dónde ponerle el dedo en la llaga, dónde ponerle el timbre, hundirle el timbre del pedo, para que la gente del Uribismo muerda y sufra, y entonces andan postulando a Miguel Ángel del Río, uno de los enemigos acérrimos de Iván, perdón, de Álvaro Uribe Vélez, que a la postre tiene entre seis cejas a meterlo en la cárcel, y de hecho ya lo metió, ya duró preso unos días. Recuerden ustedes que en este canal hicimos un video espectacular, se lo voy a poner por ahí para que lo recuerden. Entonces, el señor Miguel Ángel del Río Malo, la gente lo pone de ministro de justicia, la gente quiere que sea el fiscal general de la nación, en fin, y esto tiene a los uribistas también revoloteando como, sí, como rascas parlanchinas, los tiene revoloteando de baile en baile y de cuadro en cuadros, porque de verdad, de verdad, sería otro golpe bajo, sí, para esa gente que detesta a quienes le hacen la contra o le llevan la contraria al matarife mayor de allá, de los lados del uberrimo. Miguel Ángel del Río Malo, tendencia hoy en Twitter por esto, un señor que ya sabemos que ha ganado muchos procesos, un tipo que ha demostrado una orabilidad de verdad de 100% buena, que quisieron enlodarlo por ahí cuando dijo que teníamos, dijo que tenemos infiltrados en la campaña de Fico, él lo dijo de una manera figurada y quisieron enlodarlo ahí, de que andaba poniendo micrófonos escondidos y no sé cuántas pendejadas más, pero que eso fue nada que no se le pudo comprobar ni a la campaña de Petro, ni mucho menos al abogado Miguel Ángel del Río Malo, que ha sido tendencia en Twitter y por eso hablamos de él aquí, de este señor que lo están postulando como ministro de Justicia y por otro lado hay gente que quiere que sea el fiscal general de la nación. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que puede suceder? Ponga allí en los comentarios sobre el futuro de este abogado, que la gente aspira que no quede por fuera del gabinete de Gustavo Petro en este primer año de trabajo y usted coloque en los comentarios qué opina, en qué puesto lo ve, si no lo conoce pues investigue y opina y me dice allí en los comentarios en esto de Roque y te lo cuenta, qué opina de que Miguel Ángel del Río Malo, el abogado que metió en preso a Uribe, sea o ministro de Justicia o por el contrario el fiscal general de la nación. Gracias. 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 Gracias.